Muy contentos de estar acá con todo el gabinete y nuestras familias para estar con ustedes un rato para departir y decirles que nuestra preocupación fundamental son los niños y las niñas y qué mejor época que la Navidad para recordarlo. Creemos que es importante un mensaje de humildad, un mensaje de esperanza que el próximo año va a ser mejor. Acá nos estamos esforzando en crear las condiciones no solamente de infraestructura sino también de educación para que nuestros hijos puedan tener un mejor desarrollo, una oportunidad. Y en esta Navidad, gracias al esfuerzo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con Anita, hoy día podemos darles esta mañana de alegría, esta mañana de felicidad para que podamos unirnos con nuestras familias. Muchas veces por el trabajo el papá o la mamá tiene que salir afuera de Lima, a otras regiones, pero por lo menos que en estas fiestas navideñas podamos unirnos, podamos reunirnos en la familia, podamos reconciliarnos y de esa manera entrar al próximo año con optimismo, con entusiasmo y con esperanzas de poder mejorar nuestras condiciones de vida. Como gobierno nos ratificamos y nos reafirmamos que este gobierno de inclusión social va a seguir en esa línea de incluir a la gente más necesitada, a la familia, porque tenemos una visión de familia, creemos que el Perú es una gran familia y tenemos que sostenerla, fortalecerla, alentarla con valores positivos, con valores, responsabilidades y con más desarrollo para todos nosotros. Una feliz Navidad, un año nuevo con esperanzas renovadas y que sea esto mejor para el Perú el 2014, tiene que ser mejor para el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Palabras del presidente de la República.